Hola, te invitamos a conocer el canal de Artelía de Navidadornos. Si quieres ver cómo hacemos este terrario para apoyar a la selección, me sigue con el video. Recuerda que todos los materiales que utilizamos los puedes conseguir en nuestros almacenes en Bogotá y Paz. Hoy vamos a hacer un terrario de la bandera de Colombia para apoyar a nuestra selección. Entonces, en primer lugar vamos a limpiar la base que vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizar primero esta base ovalada, la pueden conseguir en Artelía de Navidadornos. Y vamos a utilizar unos colores de arena que son los que de la selección. Entonces está el rojo, el azul, amarillo y negro y blanco para hacerles unas avesitas a la bandera. Entonces vamos a comenzar con el rojo. Después de aplicar este poquito de rojo, vamos a comenzar haciendo unas avesitas, una en la parte de acá y la otra en la parte de atrás. Como es una base relativamente plana, entonces se van a ver solamente desde el frente y de la parte trasera. Para esto vamos a utilizar un pincho, lo pueden conseguir y pueden utilizar el que ustedes quieran. Vamos a hacer la cunita en la parte de acá, como lo hemos hecho en otros videos. Y vamos a utilizar la arena negra. También pueden ayudarse con la cuchara para echar el color rojo después de hacer la figura para prevenir que se les daño. Recuerden siempre atrás, hacia adelante. Lo aplicamos directamente al rojo, que esto no se va a combinar por ningún motivo. Gracias por ver el video. Ahora vamos a aplicar el último color, que es el amarillo. Ahora vamos a hacer el último color, que es el amarillo. Esta vez vamos a hacer el vidrio. Entonces vamos a hacer el lado. Y terminamos de cubrir la base con un poquito más de amarillo, sobre todo para que los otros. Creo que es parejo el color.